que no hay falta de apoyo, que el apoyo se provoca. Entonces la política es que te conozcan, que piensen bien de ti y que logres convertir esa opinión en votos a tu favor. Estamos en un café más, en una taza más. No tengo forma de recordarme que en el segmento se llama una taza más. No va a pasar más. Bueno, estamos hoy con Jaime Alemán. Jaime Alemán es un político panameñista que está haciendo énfasis en la situación actual que vive este partido, donde tuvo un fracaso significativo en las últimas elecciones presidenciales. En el guión decía que era uno de los pocos, pero ya ayer en la tarde, en los noticieros de las televisoras, la propia expresidenta Miriam Moscoso pidió prácticamente la cabeza de la actual dirigencia para renovar de alguna forma, digamos, la política de la administración del partido panameñista. Por el otro lado, el señor Blandón ha expresado que él no va a reelegirse. Sin embargo, los que quieren reemplazarlo tienen que caminar para usar un término que él utilizó. Don Jaime Alemán, ¿cómo está usted? Estoy bien, un fuerte abrazo como a todos. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál sería la posición de aquellas personas que quieren cambiar? Y le voy a preguntar una respuesta que me sé más o menos, pero de rigor se la pregunto nuevamente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar... Levántame el micrófono un poquito, sí. En primer lugar, no es cierto, no son lamentablemente para nuestro partido, no son pocas. Las personas las que desean... Un puesto de que para este periodo de transición no en el partido, sino en un periodo de transición hacia el siguiente gobierno. No se dio el resultado en las urnas. Y esta etapa de nuestra historia partidista ha concluido sin que quien lo dirigió o la dirigió haya alcanzado la presidencia de la república, convirtiéndose de esa forma, lamentablemente, en la primera era panameñista que no alcanza la presidencia de la república. Si entrar en el ámbito de los IF, si hubiera sido... ¿Con quién le tocaba alinearse al panameñismo? Esto no es un síntoma, digamos, más que de una decisión del señor Blandón para irse con Romulo Rux. No es un síntoma que han sufrido, están sufriendo los partidos grandes. Porque el CIDI le pasa al panameñismo, le pasa al PRD. Y todos están pidiendo también cambios. Hay un cambio en la sociedad panameña que vota por unos independientes y que manda un mensaje a los partidos tradicionales. ¿Cuál es su opinión? No lo veo así. Primero, que el hecho tan solo de que se realice la pregunta de con quién se debió haber ido es de por sí reflejo de la inmensa debilidad con que venía acercándose a la siguiente elección. Porque con quién se ha haber ido es la pregunta equivocada. Es qué tipo de país tú deseas construir y en la medida que tú lo sepas personificar y transmitir al electorado con eficacia para despertar entre la sociedad las emociones y la identificación con ese proyecto de país, entonces eso se va a ver reflejado en la urna. Tan solo el hecho de tener que preguntar esa pregunta refleja una profunda falla arquitectónica en la construcción del poder por parte de quien lo estuvo construyendo. Jaime, tenemos aquí unas tazas, por eso este segmento se llama Una Taza Más. Las tres tazas tienen tres preguntas obviamente diferentes y con una mayor o menor intensidad en el tema que estamos hablando. Vamos de menor a mayor, esta es la menos, hasta esta es la más y la de la mitad. La de la mitad es mi favorita. Vamos a sacar entonces esta pregunta a ver qué nos deparan los productores de contenido sobre esta situación. Su facción política dentro del panameñismo uniría fuerzas con la nueva ola de Vamos Independientes, Moca, esto para lograr una fuerza mayor tomando en cuenta los coqueteos de algunos civis a RM que necesitan o quieren el consenso de la Asamblea. Bueno, yo no, no, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Te parece a Chobochama esa vez. Estás viendo, estás viendo. Una cuestión es la bancada de diputados y la decisión que ellos colectivamente tomarán de acuerdo con las circunstancias legislativas. Uno confía, o sea, ellos van a tomar de acuerdo con sus criterios. Yo no conozco los pormenores que están ocurriendo en la transición y yo estoy seguro que tomarán la mejor decisión para el beneficio de nuestro país. Ahorita mismo nosotros en la fase interna del partido estamos en otra sintonía recorriendo la República para conversar con aquellos que básicamente es unánime, decíamos... Jaime, ¿cuántos diputados quedaron para mí en la misma cantidad de la Asamblea? Ocho, ocho y medio por el elector del panameñista. Ok, y la pregunta es si ellos lograron la curul, no sería, digamos, lógico y orgánico ir a que estos señores conversaran con la corriente que quiere hacer cambios en la Asamblea un poco también para marcar una impronta, porque este tema de los votos y de los consensos es un tema que se va a dar paralelo a los cambios que ustedes quieren y ya el mismo Landón ha dicho que él no quiere hacer los cambios hasta que la ley no lo obligue, que creo que es en el 2026. Increíble, ¿no? Sí. No, digo, a ver, primero de todo yo creo que nosotros tenemos que construir nuestra propia identidad. Esto no se trata de ser más vamos que vamos, ni más martinelista que Martinelli. Nosotros tenemos que construir nuestro propio camino en base y con base en el tipo de país que... No, otro camino, nuestro propio camino que sería otra cosa. Hay que tener cuidado ahora con los caminos. Bueno, bueno, nosotros vamos a construir el camino de la panameñidad, porque somos el partido panameñista y celebramos nuestra manera de ser y entendemos que para que exista un país antes tiene que haber una nación. La corriente del cambio en panameñismo ha hecho algún análisis de cómo la gente votó y cómo llevaron a tantos independientes en masa por el voto de plancha a la Asamblea. Eso no es una consideración a tomar en el momento que se va a tomar de nuevo el partido y se va a tratar de buscar una forma nueva de llevarlo adelante, de correrlo, de gestionarlo. Bueno, es un análisis bastante sencillo. En realidad, a mi forma de ver, lo que fue mejor en la... Primero, vamos, no fue el único que metió un pocotón de votos. El presidente de la República entrante metió 35% y un señor de 62 años con un partido grande. 64 años representando un partido enorme de una fuerza política que viene de varias décadas. Entonces... ¿A ti él se llevó todos los votos de panameñismo, sí, PRD? Bueno, a nosotros nos faltaron camiones de votos. Yo no sé, me imagino que se habrá llevado de todos lados. En tu experiencia, ¿cuál es el déficit de votos que no lograron, que siempre logra el panameñismo? ¿Qué cantidad de votos se han hecho? Ah, bueno, nuestra base... Bueno, fíjate el porcentaje de los otros cargos. Nuestra base está en el 14, 15% de piso. De piso. Este... Y por ahí tú. Es que pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, que Zulay lograra más votos que su propio partido PRD. Y a nosotros también. Así es, así es. Mira, y ella gastó mucho menos dinero, ¿no? Hay una pregunta... Acá te voy a hacer la siguiente pregunta para Jaime. Mira, y antes de eso, mira, voy a hacer un ejemplo de Zulay. Una persona cuyo talento es tal y cuyo carisma es tal que logra, primero, significar un tipo de país. Pero ella representa algo. Puede estar algunas personas a favor, otras en desacuerdo con lo que ella representa. Pero ella encarna algo. Ella significa algo. Y además de significar algo, tiene el talento suficiente y el carisma suficiente para transmitirlo con eficacia a la gente y convertirlo en emoción que se refleja en la urna. Eso es lo que nos hizo falta. Ustedes quisieran sumar a una política como Zulay en los partidos. No estoy hablando de esto, pero no estoy dando un ejemplo. Yo estoy preguntando. Oye, ¿quién no quisiera tener personas entre nuestra membresía? Hay muchas personas con talento Zulay. Con ese alto perfil. No importa el tema del oro, no importa todos los bochinses. Son dos filosofías diferentes. La gente le gusta la taquilla y el escándalo. Mira, Molino o Martinelli, ¿cuál es el enemigo de su partido en este momento? ¿Cómo debe ser la oposición de la nueva política? De la nueva política de Paranismo. ¿Cuál es el enemigo? No, 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 el enemigo. ¿El opositor? No, pero el enemigo de nuestro partido es la incapacidad para transmitir con emoción el tipo de nación que aspiramos a construir. O sea, en la medida que nosotros continuemos viendo un costado para ver quién es nuestro enemigo o viendo al otro costado para ver con quién nos tenemos que sumar, estamos muertos. Ustedes han tenido conversaciones acerca de la figura política de Molino en el marco del señor Martinelli y cómo debería a futuro presentarse la oferta del panamismo en la oposición, porque ahora son oposición. Llámese una dirigencia u otra, son oposición y hay muchas formas de abordar la oposición. Quisiera saber si usted tiene una conversación sobre el tema o ha analizado el tema. Bueno, obviamente nosotros estamos ahorita mismo tanto viendo el acontecer nacional como en nuestra propia travesía interna. Y la ciencia política es básica, desde la oposición se apoya lo bueno y se critica lo malo y en eso estaremos jugando el papel correspondiente. Pero el panameísmo tiene que recuperar su identidad de cara al tipo de nación que aspira a construir. Yo creo que tenemos que evitar mirar tanto de un costado a otro y recorrer nuestra propia senda. Fíjense, José Miguel Alemán, que ha estado aquí un par de veces en entrevistas cuando estaba el tema de la polémica de la Corte Suprema de Justicia, apoyaba a ultranza la figura del señor Molino en contra de aquellos que querían quitarle la candidatura en la Corte Suprema con un grupo de abogados. Y él es una prominente figura del panameísmo. ¿Qué opina usted acerca de eso? Pareciera pues que hay corrientes dentro del partido que pudieran estar favoreciendo al presidente ya electo Molino para gobernar con él o junto a él o apoyándolo. No, no, no. O sea, eso no favoreció al presidente Molino. Eso favoreció a la democracia panameña. Y el primer mandamiento de la doctrina panameñista es que la voz del pueblo es la voz de Dios. Si tumbaban a Molino, mañana tumban a quien sea. Y se jugó un papel por parte de él, evidentemente. ¿Él es tío suyo? Él es mi tío, mi padrino, mi padre puntativo y mi ídolo. Bueno, un saludo donde él creo que está de viaje, un saludo por allá a él. Con semejante estructura política y tradición nacional, que ahora se resulta en un fracaso, se acabaron los días del gran panameísmo. ¿Qué hizo mal Blandón, pero en el detalle? Tiene usted dos o tres puntos que me diga, oye, ¿qué pasó con el señor Blandón? Falta de apoyo de la dirigencia, él mismo tomó decisiones malas. ¿Cuál es la opinión suya? Es que no hay falta de apoyo, es que el apoyo se provoca. Entonces, la política es que te conozcan, que piensen bien de ti y que logres convertir esa opinión en votos a tu favor. Y, bueno, si no provocas esa emoción entre la gente porque no lograste representar, personificar y transmitir con claridad el tipo de país que tú representas, entonces, obviamente no van a votar por ti. Una estructura es tan buena como la emoción que le logres provocar. Si vas bien, te apoya. El señor Blandón denunció desde la primera candidatura, que cuando fue candidato a presidente, la falta de apoyo e inclusive la oposición del propio presidente Varela en ese momento en contra de su candidatura. Y ha insistido en que mucha de esa ruptura que ha habido en la dirigencia no le ha permitido o no le ha permitido de alguna manera desarrollar al partido de capacidad, la falta de unidad. ¿Usted no cree que es eso? Ok, yo recuerdo que el presidente Varela ganó sin el respaldo de la presidenta Mocoso. Entonces, es un tema que tiene que ver con el candidato. Construye tu camino y echa para adelante. Si no resulta, bueno, lamentablemente, da un paso al costado ya. Una pregunta. ¿Usted ha tenido algún contacto con el señor Blandón en el camino de tratar de buscar la fórmula para, digamos, para renovar la dirigencia o para tomar decisiones? Bueno, yo estuve con él el día de la noche de la elección y conversé con él al día siguiente y no he vuelto a hablar con él. ¿Se conversó en esas palabras que usted tuvo con él algo del tema de renovación del partido? Bueno, hasta ese momento él estaba como resistiendo eso. Ajá. No sé. No, continúa resistiendo porque dice que no se va hasta el 26, creo que. ¿Cuántas que le toca a la renovación de autoridades? Por allá como en enero del 27. ¿Del 27? Los convencionales en noviembre del 26 y la convención. O sea, 24, 25, 27, 27. Prácticamente un año antes de la próxima elección. Eso es lo que usted me está diciendo. Él está dando a entender, emitió un comunicado aseverando que él es el futuro del partido. Ahora dice que no, pero sí. Nosotros andamos en otra onda. Más conectados es con las bases y no con sueños que lamentablemente quedaron incumplidos. ¿Algún acercamiento con el actual gobierno del presidente Ecto Molino de parte de la facción suya? ¿Cuánta gente quiere eso? Y aquí no hay facción. Esto es un ánime. ¿Quién no va a querer que se haya? O sea, después lo re... Aparte de la presidenta, de la expresidenta Miriam Moscoso ayer, que fue muy contundente en el mensaje de que hay que hacer cambios. Lo vemos usted como una figura que lo está manifestando. Yo creo que José Miguel Alemán también pudiera ser otra persona. No por familia, sino simplemente por el criterio. Y hay mucha gente, pero muy pocos dan la cara o están yendo. Pero bueno, no, si le llevas este micrófono a los 1.600 convencionales, que a 1.600 acero. ¿Hay alguna fórmula legal que usted conozca que haga que el señor Randón cambie de opinión y no se agarre o no se base en lo que dicta la norma electoral para los cambios de autoridades? Sí, es que esto no es un observatorio jurisprudencial, esto es un partido político. Y en la medida que se exprese la voluntad de la membresía para realizar el cambio y que tengamos una oportunidad de renacer como colectivo, yo estoy seguro que eso se va a dar, diga lo que diga cualquier tecnicismo. Miriam Moscoso, me dicen acá en la producción que sí tuvo algún tipo de encuentro con diputados. ¿Usted sabe algo de eso? Bueno, fíjate que yo ayer fui a almorzar con mi tío Álvaro y en efecto la presidenta de la República, coincidimos por coincidencia, pues no estaba ahí almorzando con dos diputados chilicanos, como los naturales, ella es presidenta vitalicia del partido, dividida del doctorario, y a los naturales que ella converse con las nuevas autoridades electas, que además siempre se le consulta para que orienten el camino a una persona que es un ícono en nuestro partido y en nuestro país, ¿no? La primera presidenta mujer de la República, ¿no? ¿Cómo lo ve? Como última pregunta, tal vez, ¿cómo usted ve que se van a desarrollar las acciones en su partido con las posiciones que tiene el señor Landon y las posiciones que puedan tener ustedes? Yo lo visualizo con mucha serenidad, con mucha naturalidad, con mucha fluidez, sin que eso implique lentitud, ni desesperación, será un proceso evitable y eso, ¿no? ¿Qué tal no usted reunió con los diputados que fueron electos para tener un tipo de consenso? Ah, bueno, lo digo, son mis amigos, ¿no? Son copartidarios, uno habla, se habla, ¿no? Por supuesto. Lo digo porque tenemos una situación muy concreta de buscar consenso para aprobar... No, hombre, es cuestión de la bancada, ¿no? Eso dentro de la vida partidaria hay instancias que son autónomas entre sí, ¿no? ¿El partido tiene una tira de línea a una bancada para discutir cómo va a hacer la posibilidad? Hay un jefe de bancada y entre ellos ocho toman las decisiones que tengan que tomar. Eso no, ni andamos pensando en eso en este momento. ¿El partido no tiene que tirar una línea acerca de cómo va a ser la oposición frente al presidente, frente a este gobierno? Es que lo que pasa es que los diputados son parte del partido, uno tiene que confiar en el criterio colegiado de ellos. Estamos seguros que la decisión que ellos vayan a tomar, la toman por algo y que echen para adelante. Yo no sé Blandón que vaya a ser, yo no soy el presidente del partido, además. Jaime Alemán, prominente miembro del partido panameñista sobre los temas que atañen a este partido frente a la derrota y lo que se va a hacer en los próximos días, semanas o meses. Espero que nos mantenga al día de qué es lo que va a suceder, si se ponen de acuerdo con Blandón. ¿Cómo no? Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Y lindas oficinas aquí, tremendo despacho. Gracias. Aquí tenemos el CEP para ustedes y para todos los panameñistas que quieran venir a debatir estos temas nacionales. Amén. Un fuerte abrazo. Escúchanos por la 93.3 FM .3 FM O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Por Choc Multimedia.